Buen día alumnos y alumnas de octavo grado. Bienvenidos a su espacio educativo Aprendiendo desde casa. Les habla el profesor Juan Hernández. Hoy en la asignatura de Ciencias Sociales abordaremos el tema problemática de la sociedad latinoamericana y sus posibles soluciones. Así que les rogaré que estén muy atentos. Muy bien. Iniciaremos realizando una exploración de los conocimientos adquiridos en las clases anteriores. Comenzaremos haciéndonos la siguiente interrogante. ¿Qué es la globalización? Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Son características de la globalización. Libre comercio, industrialización, sistema financiero mundial, globalización económica, conectividad y telecomunicaciones y movimientos migratorios. Bien. Nos adentraremos en el tema del día de hoy hablando de los efectos sociales, económicos y políticos que se enfrentan los países de América Latina. Iniciaremos conociendo el efecto de la superpoblación. Aunque en las últimas décadas han logrado disminuir la tasa de natalidad, el crecimiento poblacional sigue siendo uno de los más altos del mundo. La migración. Las emigraciones aumentan si hay superpoblación. No resulta fácil saber si la emigración será un problema o una solución para el país subdesarrollado. Número tres, movimientos sociales. En muchos países, las grandes desigualdades sociales, sumado a la falta de trabajo y el despilfarro público, las violaciones de derechos humanos, crea un profundo resentimiento social. Número cuatro, inestabilidad política y social. Son sacudidas sociales que si bien no llegan a desembocar en movimientos armados, producen colapsos en la administración. Número cinco, sobre explotación de los recursos. La necesidad de los pueblos subdesarrollados de alimentos, medicinas o simplemente una vida mejor puede llevarlos a provocar graves problemas y la escasez de estos recursos de forma inmediata. Pandemias. La falta de medicamentos, de higiene, de una forma correcta de alimentación y de infraestructura, forma uno de los mejores caldos de cultivo para las epidemias de todo tipo. Estos son los principales efectos o consecuencias a los que día a día se ven enfrentados los países de la América Latina. Para ninguno de nosotros es desconocido la difícil situación que está enfrentando el mundo con la pandemia del coronavirus. Y América Latina lo estamos viviendo de forma más dramática. La incontrolable propagación del COVID-19 amenaza a un continente donde imperan la pobreza y la inestabilidad. América Latina es desde hace dos meses el epicentro de la pandemia del coronavirus que avanza sin freno por el continente. Los más de tres millones de contagios detectados ahí suponen casi la mitad de todos los casos en el mundo. La pobreza, la desnutrición, la crisis económica, social y política que atraviesan los países latinoamericanos hace que la propagación del virus en pleno invierno suponga todo un cóctel explosivo en una región ya desestabilizada. Para todos es conocido la situación por la que estamos atravesando como continente a consecuencia del coronavirus. Hoy hablaremos de los factores que han contribuido para convertir a la región de América en el epicentro del mundo. De igual forma hablaremos de las consecuencias que nos ha dejado el COVID en nuestro continente. Empezaremos hablando de los factores. Número uno, cuarentenas mal sincronizadas, contagios importados, fallas en el sistema de salud, un mensaje poco claro, una economía precaria. Igual, como consecuencias tenemos la siguiente. Contracción de 1.8 negativo del Producto Interno Bruto Regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en 10 puntos porcentuales. Dos, la disminución de la actividad económica de varios de los principales socios comerciales en las exportaciones de bienes de los países de la región. La caída en la demanda de servicios de turismo que impactará más severamente a los países del Caribe. La caída de los precios de los productos básicos, sobre todo para los países exportadores de materias primas en América del Sur. Ahora bien, después de haber conocido los factores que contribuyeron a que el coronavirus se desarrollara con gran facilidad en el continente americano y las consecuencias que éste nos dejará, hablaremos de las posibles soluciones a la problemática que enfrentan los países subdesarrollados de América y más aún después de terminar esta pandemia. Número 1. La primera se refiere a la necesidad de profundas transformaciones en las estructuras productivas agrícolas, ya que una agricultura moderna y eficiente pareciera ser una condición sine qua non para la salida del atraso económico. Número 2. La industrialización constituye el eje de la transformación productiva, principalmente por ser portadora de la incorporación y difusión del progreso técnico. Número 3. La tercera condición se dirige a las características del Estado. Es necesario que el Estado haya alcanzado niveles relativamente elevados de consolidación política interna y eficiencia administrativa. Número 4. Promover y facilitar a la población por parte del Estado, una educación de calidad y de acorde a los estándares internacionales que le permita competir en el contexto mundial. Número 5. Desarrollar la infraestructura física que le permita atraer la inversión extranjera. Número 6. Fortalecimiento de la democracia y de la institucionalidad jurídica. Recordaremos los problemas generados por el subdesarrollo. Recuerden, ustedes no lo tienen que escribir en su cuaderno, pues ya lo han escrito anteriormente. La mayoría de los países de América Latina enfrentan los mismos problemas, tales como la superpoblación, la migración, movimientos sociales, inestabilidad política y social, sobreexplotación de los recursos y las más recientes, las pandemias. Hola, jovencitas. Hemos llegado al final de una nueva jornada de aprendizaje. La tarea del día de hoy consiste en lo siguiente. Investigarán y escribirán en su cuaderno las siguientes palabras. No olviden compartir con sus padres lo que hoy han aprendido. Y recuerden que es importante que practiquemos las buenas medidas de higiene para mantenernos sanos y fuertes. Que tengan buen día.